Nosotros tenemos también que colocarnos objetivos. Hoy vamos a hablar de uno de esos objetivos, ir hacia una República Dominicana plenamente desarrollada. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Que para el 2036 nosotros poder duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Y obviamente irnos desarrollando en cada una de las diferentes áreas. Hemos superado los obstáculos del COVID-19, donde se paralizaron los sectores clave, la desaceleración de la economía para combatir la inflación, y una guerra como el caso de Rusia-Ucrania. Vemos cómo los organismos internacionales nos califican a nosotros. Yo quiero decirles que cada vez que gente que conoce la República Dominicana, que sabe los detalles, nos felicitan sobre el crecimiento que hemos tenido, cómo pasamos, cómo sobrepasamos el COVID, cómo fuimos los mejores países en atender el COVID, el tema de la recuperación del turismo. Y constantemente nos ponen como ejemplo. ¿Qué implica convertirnos en un país plenamente desarrollado? En estos 12 años, o sea, estamos hablando en tres periodos de gobierno, crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema, es decir, la pobreza absoluta, extender en seis años las expectativas de vida, alcanzar un grado de inversión, y ser la economía más próspera de Latinoamérica, de lo cual ya hemos ido, en muchas de estas partes, avanzando. ¿Cómo lograrlo? Con una mayor institucionalidad, justicia y democracia, y eso es parte de lo que hemos hablado con la reforma constitucional, con las infraestructuras, especialmente de transporte masivo y de energía que ya hemos estado desarrollando, mantener la estabilidad fiscal y macroeconómica, mejorar la salud y la educación, la dinámica laboral, y una política de innovación, tecnología, y dinámica empresarial, que también hemos ido avanzando bastante en el país. Gracias.